Música Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas siempre pues tratamos de brindarles a ustedes una oportunidad que contenga pues la historia de uno de nuestros entrevistados hoy nos recibe en su casa aquí en La Romana bonito apartamento hecho de paso es una figura pues que en los últimos años ha estado siempre ahí ha estado en la palestra ha estado en Grandes Ligas que pelota invernal y demás y es propicia la ocasión para conversar un poco con Germín Mercedes señor saludo como está usted mucho gusto Jansen tranquilo gracias por recibirnos aquí igualmente siempre a la orden gracias a Dios gracias a Dios recién mudado según me dijo hace un par de días no es fácil la mudanza falta mucho pasarán meses como me pasó pasan meses y tú estás acá pero yo arreglé aquí y ahora pasa eso es así siempre siempre así siempre así Germín Francisco Mercedes ¿verdad? sí febrero 14 1993 buena fecha nace usted mi mamá y mi papá no sé qué fue lo que pasó ahí pero está bien el día del amor y la amistad sí pero la mamá me hacen usar los regalos ah ok ese es el problema bueno no pero a usted que le toca Jermín ¿de dónde viene? yo siempre he tenido esa inquietud ¿el nombre mío? bueno Jermín es del nombre como mi papá siempre lo he escuchado ese nombre y luego ya a través de los años escuché que yo tenía un primo mayor ese el tío de mi papá pero es hijo de él hijo de mi tío se llama Jermín también no sé de dónde le pusieron ese nombre pero lo tenemos listo ¿cuántos Jermín son? tres tres ¿papá también se llama así? sí Jermín Osiris Mercedes ese es tu papá ese es mi papá ¿y el tío? ¿primo de tu papá? Jermín Ávila Jermín Ávila sí ok entonces Jermín Francisco sí Francisco porque es por mi abuela la mamá de mi papá y ella se llama Francisca entonces ella siempre me tuvo ¿sabes? como el niño mimado porque es el primer nieto y como ella se llama Francisca ella me puso Francisco pero nunca te han dicho ¿por qué Jermín? más que le gustó sí parece que es por mi papá siempre siempre la mayoría cuando son varones primerizos siempre yo creo que el papá busca que haya similitud siempre una similitud así mismo qué bien ya entiendo ¿cuántos hermanos somos? bueno somos tres varones y una hembra dos de padre y madre que ese es mi otro hermano que me sigue que está allá en Estados Unidos otro de parte de mi mamá que es el tercero ese está acá en la Romana creo que está donde su otra familia y una pequeña hembra que cumplió cinco años hace pocos días está allá con mi papá en Estados Unidos ¿está en Estados Unidos? sí mi papá está en Estados Unidos ¿tu madre está aquí? sí ¿esos separados? sí ¿cómo se llama tu madre? Maribel Maribel ¿quién te da más seguimiento ¿tu mamá o tu papá en tu carrera? realmente los dos realmente los dos cuando pequeño siempre vivía con los dos después que se separaron me quedaba donde mi mamá donde mi papá donde mi mamá donde mi papá pero mayormente en lo que tiene que ver con el béisbol béisbol lo tiene que ver mi papá sí porque él él siempre fue él me llevó al play de pequeño y o sea mi mamá siempre ha sabido de béisbol porque ella siempre trabajaba en una banca de pelotas y para ella te da seguimiento sí y para jugando ahí en su papelito ajá le gusta y ella es enferma con eso en la banca de pelotas ella juega su su jugadita y sigue los juegos y sigue sí todos los días mira me caí por este me caí y ganamos depende del momento de la reacción y cuando yo estaba con sus tiques rompe el tique sí cuando yo estaba ella me jugaba todos los días y ella cobraba ahí ok sí ella cobraba una rachita buena una rachita buena por lo menos cogió a Yermin a X palo como es no a la base recorrida sí base recorrida y todas esas cosas por ahí sí todas esas cosas por ahí ¿dónde naces aquí en la romana? ¿en qué área específicamente? bueno yo nací en el área para allá abajo se llama la aviación eso es el chola la aviación eso es como a cinco minutos por acá más para allá para el pueblo ¿te criaste ahí? sí me crié y nací ahí en la aviación ¿zona tranquila o más o menos? sí tranquila tranquila sí tranquila puedo decir que tranquila no como muchas zonas que andan más acá que para allá arriba lo que son San Carlos el mismo Sabica que para abajo Villaverde o sea son un poquito más pero allá donde yo nací es más es más suave ¿a qué se dedicaban tus padres? bueno mi mamá como te digo siempre en ese curso ahí de las bancas y eso mi papá antes comenzó a comer con mi difunto abuelo el señor Osiris Mercedes ellos siempre trabajaban en lo que era lavandería la cosa era lavandería y eso entonces ahí en el proceso mi abuelo comenzó a poner la cosa todos los uniformes de las romanas era mi abuelo que lo hacía todo lo que basquetbol béisbol softball mi abuelo era que lo hacía entonces ahí mi papá también trabajaba en hotelería en el área de lavandería también ¿me entiendes? después ya cuando mi abuelo murió él se quedó con todo lo que tenía que ver con el departamento el negocio del uniforme y eso y después entonces cuando nos tocó irnos para Estados Unidos ya entonces él vendió eso se lo dejó a los trabajadores y eso y ya después se erradicó allá en Estados Unidos ¿dónde vive él ahora? era lo mismo está en Hartford, Connecticut Hartford, Connecticut perfecto ¿siempre te gustó ser pelotero toda la vida? sí yo siempre jugué pelota y jugué basquetbol los dos sí entonces como yo no crecí mucho mi papá me dijo ya entonces vamos a dejarte ahí en la pelota y vemos lo que Dios nos manda lo que Dios lo que Dios el día estamos hablando ¿qué año cuando toman esa decisión? bueno ya ahí yo tenía aproximadamente cuando cuando ya o sea ya no jugué más basquetbol solamente béisbol creo que eran como 12-13 años dedicarte por completo sí 12-13 años ahí ya 13-14 ahí me comenzaron a a meter en los programas ya como de mayores ¿sabes quién? antes se usaba mucho la liguita sí, claro y comencé la liguita ahí espero que vuelvan que se jugaban a pelotas sí, antes sí tú sabes que antes en todos los lados uno uno vivía era un sucio en la calle así es y entonces ya ahí comencé los programas cuando ya era 13-14 ¿te gustaba estudiar? sí, sí ¿te gustaba estudiar? sí ¿hasta qué curso llegaste? yo llegué hasta el segundo bachiller después que me vino la firma ya cuando se estaba hablando el negocio de la firma ahí entonces yo comencé a estudiar los domingos entonces ya después que firmé ya se me hacía muy complicado seguirlo los estudios entonces también ahí en el mismo instante cuando firmé me tocó irme para Estados Unidos también porque ahí me llegó me llegó a la residencia y oh, te llegaron los papeles sí me llegaron los papeles a través de mi abuela ella nos pidió a todos a mi hermano a mi papá a la hermana de mi papá a los tres hijos de ella y nos fuimos todos para allá entonces ahí pero tú jugaste verano aquí sí, yo jugué verano pero ¿cómo fue eso? bueno, yo firmé ¿tú firmas? ¿en qué año tú firmas? yo firmé en el 2011 ok creo que fue el 19 de enero de 2011 ¿qué edad tenías? yo tenía 17 entonces ya en febrero iba a cumplir los 18 ¿por cuánto firmaste? yo firmé por 20 mil dólares entonces cuando yo firmo ahí en ese trámite ahí comienza la cosa de los papeles entonces ahí se me complica un poquito y yo wow me llegó todo junto y entonces ahí en febrero me fui para Estados Unidos y después regresé cuando comenzó la liga de verano ah, entiendo ahí fue sí, porque tenía que ir sí, tenía que ir a hacer la entrada y eso los trámites y después regresé y ahí comencé a jugar verano firmaste con Washington sí Washington fue la mejor oferta hiciste muchos tryouts fue mucha lucha había mejores ¿qué pasó ahí? bueno habían mejores pero tú sabes que en esos tiempos de antes los jefes no querían siempre lo que le ofrecían siempre querían buscar más y más y más realmente no supe el monto el monto más alto porque eso siempre se mantiene ahí entre ellos pero sí había muchos equipos y ese mucho tryouts yo pensaba que yo iba a firmar en julio 2 ese fue ese julio 2 me fue demasiado bien y el jefe mío de aquí de la Romana se volvió loco y le dijo que quería más que yo hiciera y eso entonces no me filmaron y regresamos para atrás ese julio 2 fue en Atlanta en Boca Chica esa vez ahí en Boca Chica San Pedro creo que fue era que estaba y regresamos para atrás en la guagua en el mar y después de ahí seguimos hubo otro momento así o solamente decidieron esperar al año siguiente sí nosotros después de ahí seguimos seguimos entonces después de eso el jefe de Mediacal Romana él decide llevarme a la capital ¿cómo se llama él? el de acá Ramón Ruiz y Magiovane Sedeño los encargados ajá los que me prepararon para la firma ajá entonces de ahí ellos me llevaron a la capital a Santo Domingo y ahí yo me quedaba donde el Nietzsche ahí yo estaba donde el Nietzsche y ahí Ander Nietzsche conocí a mi papá desde hace mucho yo creo que jugaban softball en la policía porque mi papá también era policía y de ahí entonces hubo una buena relación y eso y tú sabes continuamos fajados hasta que el Nietzsche logró entonces ese objetivo que ese día también fue un poco un poco fuerte porque en ese trayado en Washington ahí era un 2x1 entonces el Nietzsche no quería firmar dos entonces él le dijo que si ellos querían al otro pelotero tenían que firmarme a mí dijo el Nietzsche ajá entonces porque ese día esa vez nos quedamos 3 días en la academia y y entonces ellos estaban interesados en un outfield entonces el Nietzsche le dijo bueno si ustedes lo quieren a él tienen que firmarme tienen que firmarme el queche también entonces era un 2x1 entonces ahí parece que hablaron y quedaron en ese acuerdo al principio no estaba tan fácil no no fácil no ¿verdad? no mucha lucha no 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 era fácil no eso eso no es como cualquiera piensa de que así ay me firmaron ¿qué tan difícil fue? muy difícil tú siempre tenías que estar lejos de tu familia de la gente de la gente o sea de la gente querida tuya que te aman y te quieren y tú abandonas tu hogar y te fuera de tu hogar para tú buscar lo que nosotros siempre hemos buscado algo profesional como la firma en el béisbol es algo fuerte tú sabes y ahí tú tenías que tú tenías que hacer toda la cosa tú mismo por ejemplo nosotros nos quedábamos en una pensión tú sabes con una pensión habíamos muchos peloteros un lado tal vez era modelete había unos cuantos venezolanos así de diferentes partes entonces cada quien tenía que adaptarse al sistema que había en ese momento y tú sabes tú también cocina tu cosa salía a comprar tu cosita que necesitaba sabes no era fácil a veces uno tenía que irse corriendo caminando allá a veces cuando alguien hacía algo malo nos ponían de castigo a todos a todos por uno pagábamos todo hasta la misma noche a las 9 de la noche el nicho nos ponía a correr ¿cómo? si ahí en la capital alrededor de la pensión y eso nos ponía a correr hasta sin luz y eso tú sabes porque siempre siempre nos transmitían que nos portáramos bien a veces no había los recursos para quizás comer lo que tú quieras claro a veces no había aunque el nicho siempre siempre nos daba siempre nos daba cosas buenas tú sabes pero tú sabes que uno a veces quiere su cosita por atrás y si a veces mami o papi no le podía mandar uno algo en ese momento estaba difícil a veces uno tiene que coger un fiado ahí mientras tenlo que llegar claro yo intento pagar eso el fin de semana cuando vaya a Román y yo vuelvo para atrás porque siempre nos quedaban veníamos de ella los viernes regresábamos los domingos en la tarde domingos en la tarde duraste como seis meses en eso o un poco más donde el nicho yo duré casi un año casi un año sí un año por ahí más o menos cuando se da la firma que es lo primero que dices bueno cuando se da la firma yo ni lo creía yo me puse a llorar yo tú sabes y llamé a mi mamá Dinabé y a mi papá y ellos se pusieron contentos porque ellos siempre han querido que ellos tuvieran esa posición y lo primero que hice fue llamar a mi mamá y a mi papá y se pusieron contentos y eso y yo también dije bueno lo logré por lo menos yo quería ese chance ese chance por lo menos yo siempre le dije al nicho que a mi no me importara el monto que me dieran porque ya yo sabía que ya yo estaba llegando a una edad que tú sabes que cuando ya uno cumple 18 ya uno lo rechaza no ya ese está viejo pero realmente no es así ahí es que el perotero va a desarrollar su talento entonces bueno me dieron esa oportunidad y me puse contento y alegre realmente con eso hablaste de de un proceso que no fue fácil el de la firma pero si nos ponemos a pasar balance después que firma no no ha sido sencillo hasta el día de hoy así mismo tú jugaste tres veranos que eso no no es tan común sí pero fueron tres veranos que yo creo que nadie mira yo te voy a decir algo Jansen mira yo creo que mi carrera como profesional yo creo que eso es como una una prueba de Dios porque realmente después que yo firmé ahí es que viene lo duro de verdad ahí viene lo duro de verdad porque por ejemplo yo firmé en el 2011 tuve que jugar verano me fue bien yo me fui bien gracias a Dios metí mano en la primera en la mitad sabes que hacían un juego estrella me fui para el juego estrella de una vez y eso y después terminé la liga normal tú pensaste me voy el año que viene me mandan tú tenías la residencia sí a mí me mandaron me mandaron me mandaron al siguiente año me mandaron para ya era extender creo que era extender ya lo que pasa en los bitrenes y todo que ya los peloteros de la grande liga se van estábamos allá y sabes normal haciendo para ese equipo para quedarnos allá creo que le llamaron la rookie sabes yo bajaba allá y eso entonces ahí me dijeron que me llamaron a la oficina me dijeron que yo estaba haciendo buen trabajo y eso en Florida ¿verdad? sí en Florida pero que ellos necesitaban darle la oportunidad al que cheque que echó el año anterior porque él no que echó muchos juegos creo que se había lesionado entonces ellos querían ponerlo ponerlo a jugar todos los días y me dijeron que me iban a regresar otra vez para Dominicana entonces me regresaron en el mismo 2012 me regresaron cuando te dijeron eso ¿cuál fue tu reacción? bueno esa primera vez yo no o sea dije wow pero no me lo imaginaba yo dije bueno está bien yo voy para allá ¿te sabe el nombre del catcher? realmente no me acuerdo bien creo que era un americano entonces yo regresé y jugué verano completo otra vez gracias a Dios me fue súper bien mejor que el primer año ¿eso te motivó? claro claro que sí me fue súper bien ese año me fue más bien que el primero entonces el siguiente año no digo que si te motivó el hecho de que te mandarán para acá porque eso no es tan común sí que yo sepa ¿verdad? no es tan común no eso no es común porque si tú vas para allá tú estás seguro que por lo menos vas en la rookie y tú te vas a quedar y los otros se van para la clase media etcétera etcétera ese mismo año me fue súper bien mejor que el primer año y entonces el siguiente año lo mismo me mandaron otra vez y y poner acá esa pequeña historia me hicieron lo mismo otra vez me mandaron para atrás que querían darle la oportunidad a otro catcher que creo que eran en esa época era Severino pero espérate espérate y tú no preguntaste fue que yo hice algo malo o tú hiciste algo no yo no hice porque lo que pasó fue que en ese tiempo ellos siempre tenían sus prioridades acuérdate que en ese tiempo se usaba al que más le daban dinero era el que tenía que jugar entonces había Severino estaba ahí y había otro más que le habían dado en ese tiempo creo que fueron 200 mil y algo de dólar a mí me dieron 20 mil yo creo que estoy joseando un puesto y tú sabes de ahí tú no hiciste nada no hubo un tema contigo aquí de disciplina nada no tú te portaste bien todo en orden claro todo en orden todo en orden entonces ahí es que te voy a decir entonces ahí yo veo que me están comenzando a tratar medio medio traño no me están dando la oportunidad me llevaban a los juegos me metían a las 4 de la tarde en esa en ¿cómo se dice? en la en la en la en la en la en extender en extender ahí tú sabes que los juegos comenzan a la 1 de la tarde y yo estaba siempre en el loopen ayudando ahí a calentar los piches y me daban un turno me metían así treini y yo lo estaba conmigo tranquilo ¿sabes? después yo me venía sintiendo mal entonces yo decía wow pero por qué si yo estoy aquí no me dan la oportunidad si yo me la merezco yo he venido haciendo mi trabajo entonces tú sabes por ahí comenzó la la cosita entonces tú sabes uno como ser humano uno joven adolescente dice ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está metiendo a juego? y yo le pregunté oye ¿por qué yo no estoy jugando? ¿qué es lo que está pasando? no me dijeron nada yo estaba bien no hay problema entonces ese mismo año yo estaba en el hotel y me fueron a tocar la puerta y me dijeron oye el manager quiere hablar contigo ya yo me imaginaba ya yo me imaginaba porque ya ellos me venían tratando de una forma que ellos dijeron aquí hay algo raro y lo mismo me lo dijeron entonces ahí en ese tiempo cuando cuando me llamó el manager ahí estaba un coach que se llama Luis Ordaz un venezolano y él me estaba explicando y yo le dije mira Ordaz yo te voy a decir la verdad dile a ellos que por favor me compren un vuelo que yo me voy para mi casa yo me voy para Conerico cuando mi familia porque yo no necesito que un ejemplo ellos me estén maltratando porque una yo no tengo ni ni tengo visa de paseo ni vengo aquí a juzgar una visa o me voy ahí como algunos algunos pueblos te lo hacían voy a ir para Estados Unidos y me voy a escapar yo siempre estaba relajado porque yo sé que yo tengo mi residencia americana y yo le dije eso a él y me incomodé realmente se lo dije de una forma incómoda le dije que yo no quería estar ahí porque no me pueden hacer los mismos dos años si a mí me está yendo bien y yo no he hecho nada de que para tú tratarme de esa forma o sea yo estoy buscando si el primer año no es común la segunda ocasión menos me entiende entonces yo le dije así mismo y que es lo que está pasando porque ustedes me están haciendo esto siempre hay algo siempre yo voy a tener la razón tú no tienes razón en nada entonces yo le dije oye dile que no me lo compro para Dominicana que yo no me voy para Dominicana yo me voy para donde mi familia compro mi boleto para donde mi familia y le aclaraste que no te ibas a quedar que no era ilegal claro porque ellos saben que yo tengo mi papel americano y no ahí o sea que me convencieron vete para allá que tú vas a jugar todos los días si tú te quedas aquí tú no vas a jugar etcétera etcétera o sea que me convencieron y volví para acá otra vez entonces ahí ya como casi acabando de ser el verano ahí fue que ellos me dejaron libre ellos me llaman a la oficina me dieron bueno y el mío sabemos que tú eres un buen pelotero tú no has hecho nada aquí pero te sabes que esto es una organización esto es un negocio y decidimos dejarte en libertad ok ellos pensaban como que yo les iba a decir algo yo les dije bueno muchas gracias y me entregó la hoja yo les dije muchas gracias por todo y un placer lo sospechaba ya entiendes ya yo me lo sospechaba porque todo ya venía como medio extraño y yo les dije pero yo no les he hecho nada lo que pasa es que siempre ellos tú sabes te ponen como te dije cuando tienen como le dicen propetos los propetos tienen que jugar pero si porque yo estoy metiendo a mano y entonces que hacemos te dejan libre me dejan libre ahí comienza entonces otra ruta ahí comienza otra ruta más más pruebas más pruebas entonces ahí cuando me dejan libre yo llego yo llego a mi casa y ya tú sabes la lloradera comenzó ahí saliste bien del estadio pero si como cuando llegué a mi casa eso fue mi mamá llorando yo llorando y dije bueno ahí está la vieja llorando y ahora que yo voy a hacer entonces ahí me conseguí un contacto amigo mío que él le jugaba también estaba firmado él se llamaba Carlos Valdés que él jugaba con los gigantes y él me consiguió el número de su abogado y él me consiguió algo para allá para Liga Independiente Liga Independiente para Pecos League y yo dije bueno yo me voy sea lo que sea porque tengo que buscar de dónde sacar entonces ahí fue que yo dije te fuiste de una vez te tomaste unos días ¿cómo fue eso? bueno después del 2013 esa Liga comienzo en el 2014 2014 y me voté en el 2013 y ya el siguiente año comienzo en el 2014 te quedaste esos meses aquí sí me quedé me quedé practicando y eso poniéndome ready yo me iba ahí pero me quedé poniéndome ready y eso y me puse ready de verdad entonces ahí ¿no pensaste en abandonar? no, no, no yo dije conchale y ahora ¿cómo lo voy a hacer? porque ya yo estoy afuera o sea ya yo no sé qué iba a hacer entonces ahí me dijeron no tú sabes que tú estás joven tranquilo que tú puedes conseguir algo etcétera etcétera ahí fue que comencé el proceso ¿ya 20, 21 años? sí más o menos sí 20, 21 años y ahí comencé el proceso conseguí el contacto me consiguió para allá yo le dije sí, yo me voy él me dijo bueno, para allá no pagas nada ahí lo que te dan es 25 dólares a la semana si tú quieres lo coges si no, no y yo le dije me voy no me importa yo voy para allá sí, porque ahí entonces cuando ya yo estaba allá mi papá mi papá me mandaba dinero ahí yo comía con lo que me mandaba mi papá porque sí mi papá ya estaba en Estados Unidos y él me mandaba dinero para yo comer y eso porque no nadie nadie cobraba eran creo 25 o 75 dólares perdón que daban a la semana y eso no da para nada y y donde yo dormía el maní y él tenía que pagármelo que era un hotel el maní y él te lo pagó sí el maní y él le dije eh señor yo la verdad yo no puedo pagar porque yo no tengo dinero yo vine para acá a jugar pero yo no sabía que yo tenía que pagar todo lo que lleva tú sabes y y como él me vio lo que yo estaba haciendo y eso mi hijo tranquilo yo me voy a encargar de eso ¿era norteamericano o latino? era era mexicano ah mexicano sí era mexicano de esos que son como que se que nacen en Estados Unidos pero son sangre mexicana entonces chicano creo que entonces él hablaba nos hablaba nosotros en español entonces él te pagó el hotel sí él me pagaba el hotel porque yo no tenía donde pagar y tu papá te mandaba el dinero para tú comer sí mi papá me mandaba el dinero para yo comer para el teléfono y eso era mi papá que me resolvía eso ¿qué tiempo duraste en esa liga independiente? bueno esa liga creo que duraba eran tres meses creo que eran duré tres meses en ese equipo y luego me fui cuando se terminó ahí que yo terminé arrasando como decimos nosotros yo maté esa liga me llamaron para una liga que está en Texas que se llama ¿cómo se llamaba esa liga? no me acuerdo muy bien por ahí me meto pero duré creo que fue una semana porque se estaba acabando y eso y después de ahí entonces después que yo terminé esa semana esa semana también me fue bien yo batí bien batí 300 y algo también y y luego de ahí así me fui para allá cuando mi papá y ese abogado del amigo mío me dijo que habían algunos equipos interesados en mí yo le dije bueno manito coge lo que sea hasta sin nada yo me voy para adentro el primero que te diga que sí dale para allá que usted tiene más autorización que yo voy para adentro yo creo que quiero otra chance entonces en ese tiempo ahí me invito el Oriole fue que me me filmaron ¿a qué año estamos hablando? ese fue en el 2015 2015 ¿tú jugaste un año en Independiente? sí un año 2014 y ya en el 2015 yo estaba con el Oriole en la Florida otra vez en la Florida sí ¿y ahí duraste? con el Oriole yo duré tres años tres años sí ¿viajando? porque tú ya tengo que jugar a verano no, sí ya con ellos yo estaba ahí yo me quedé con ellos extender me bajaron a extender y de ahí me subieron a la clase A media a mitad de temporada porque el Keche seleccionó entonces era yo que estaba disponible me mandaron para allá y ahí yo terminé ahí el próximo año volví con ellos me invitaron a Lerly Khan y otra vez me dejaron extender y entonces ahí como a los dos días el Keche seleccionó otra vez entonces ahí fue que yo arranqué ahí yo comencé desde el principio a jugar una temporada una temporada ¿primera vez? sí una temporada ¿en cuál clasificación? en la ahí en la media en la media en la media ahí yo comencé y ese fue el año que yo quedé en el Champions League en 2016 2016 creo que estabas en el Licee ya o entras no ya yo estaba en el Licee ok entonces pero de todas formas de 2016 a 2020 que tú debutas si no me equivoco son son cuatro años cinco temporadas que creo que es el 16 cuatro años más de prueba otra vez sí a ver entonces ahí después de que he quedado en el Champions League me suben a la clase A fuerte y termino ahí en la clase A fuerte entonces el siguiente año en el 2017 comienzo la clase A fuerte y entonces antes de la mitad de la temporada me suben a AA juego una cuanta semana y luego me regresan a la clase A fuerte y entonces ahí comencé otra vez y tú sabes a meter mano para decir bueno yo lo que quiero es subir otra vez entonces ¿por qué te bajaron? creo que había un catch que lo iban a activar y porque creo que uno se lesionó entonces el otro ahí mi mito venía para activarlo y habían tres entonces tenían que tener dos y uno de bullpen y entonces me bajaron otra vez y ahí terminé en la fuerte entonces el siguiente año me cambiaron a a Chicago y eso que fue en la regla 5 me cambiaron para allá entonces ahí llegué a Chicago y con Chicago comencé la clase A fuerte otra vez comencé con Marvin Skelly y uno cuanto más pelotero que era mismo creo que siguen en Grandes Ligas y comencé con Omar ese primer año al siguiente año comencé en AA ahí hice el juego de estrella ¿y vamos por el 18? sí vamos por el 18 ahí en el 18 comenzamos en AA otra vez con Omar Viquel lo pusieron manager en AA tú sabes ahí yo me sentía normal porque ya que sabía quién era Omar Viquel y a mitad de temporada yo hice el juego de estrella nos fuimos Luis Robert y me fui yo para el juego de estrella entonces después del juego de estrella en el mismo último día que estábamos allá en el juego de estrella nos dijeron que no íbamos para AAA en Charlotte sí en Charlotte ahí nos subieron a AAA y terminamos ahí en la AAA en la AAA sí entonces terminamos ahí en la AAA y al siguiente año en el 19 yo comienzo en la AAA con Chicago entonces ahí fue que yo puse los números extraordinarios gracias a Dios y me hicieron 40 men te hicieron 40 men sí en el 2019 ahí llegó una agüita por lo menos sí por lo menos ahí llegó un respiro un respiro bien aunque seguía en Liga Menor sí todavía estaban ahí 40 men pero en la Liga Menor en tu paso por los Orioles y salvo que no te dijera Omar Viquel que no te dirigiera tú nunca tuviste un tema como dirigente ni con un coach nada bueno yo tuve tuve un percance con el dirigente de la clase de la fuerte con los Orioles esa fue una vez que mi papá llegaba ese día allá a Frederic a la clase de la fuerte y el vuelo se retrasó un poquito y yo tenía que buscarlo entonces creo que esa vez el stretch era teníamos que estar como a las 3 de la tarde en el estadio y yo llegué un poquito tarde llegué como 10 minutos 10 minutos no llegué cuando iba a comenzar el stretch ya iban a hicieron el meeting ese iba a comenzar el stretch y ahí yo iba bajando el escalone porque eso es un escalone para bajar el estadio y yo lo llamé iba de camino y le dije oye me estoy buscando a mi papá en el aeropuerto voy a llegar unos cuantos minutos tarde me disculpan por eso pero como quiera voy a llegar a tiempo o sea yo estoy antes del juego como quiera yo llegué y le pedí la disculpa de que o sea fue por mi papá tampoco fue que yo estaba por ahí haciendo algo individuo fue por algo que o sea por lo menos una justificación que yo digo bueno mi papá y él se molotó por eso entonces como quiera ese manager era un poco un poco viejo como decimos nosotros un poco mayor y él tenía algunos percances con muchos perotes con muchos jugadores sí muchos jugadores mayormente con lo americano porque él él lo trataba mal realmente a los peloteros por ejemplo tú no podías hacer un error porque cuando tú venías de los tres agos él te paraba delante del logado te decía párate ahí y te hablaba delante de todo el mundo que todo el mundo te está viendo y sabe muchos no le gustan eso y él lo hacía constantemente constantemente hasta que una vez se iba a hacer un problema con uno se iban a fajar en el logado en mitad del juego y todo wow sí se empujaron se iban a fajar y él era el gringo era un gringo de los morenitos de los morenos entonces él se 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 incomodó y dijo ya yo no aguanto más no me hable así delante de mi compañero ¿qué te pasa a ti? tiene que cambiar eso ¿sabes? ya él venía como con esa rutina entonces sabe él me agarró y me habló mal y yo le dije perdón yo sé está bien que estaba tarde pero le estoy justificando mira fui a buscar a mi papá y está bien entonces yo era el cuarto bate del equipo y en la práctica él me ignoraba los coaches me comenzaron a ignorar dije bueno pero está bien el problema y entonces cuando se acaba la práctica allá arriba está el line no pegado y él entra a su oficina y sale con un line no nuevo entonces él sale y vocifera delante de todo el mundo el line no cambió entonces cuando yo veo él me sacó a mi del line no realmente me sacó y tal vez yo no debía hacer eso pero me sentí mal porque yo dije pero está bien que pasó lo que pasó pero tampoco era para llegar a ese extremo entiendo porque tú tienes tu pelotero que te juega todos los días nunca nunca ha faltado en nada y bueno él tuvo sus razones pero yo creo creía que no 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 hubimos que llegar a esa situación por lo menos por lo menos él tuvo que llamarme a su oficina óyeme que no pase otra vez algo así tú sabes y ya hacerlo así público entiendo él habló a la gente del mundo porque como te digo él trataba a todo el mundo así ¿y qué le dijiste? yo no le dije nada ah bueno yo agarré yo me bañé y me fui ah si yo agarré y me fui yo dejé todo ahí y yo le dije o sea porque yo no quería discutir con él y yo mejor me fui porque yo en ese momento sentía que no era el momento dedicado para eso pasar sabes tú eres un adulto yo soy un adulto ojalá me la oficina Mercedes eso estaba mal le dije no pasa otra vez vamos arriba vamos a meter mano hoy como me ha pasado con alguno más y el que me sabe y y yo agarré y me fui ya quedaban como una semana creo de temporada y cuando yo voy en el camino voy en la en mi vehículo me llaman de de Baltimore me llama la secretaria y ahí me dice oh te pusimos en la lista que no puedo jugar hasta que se acabe la temporada o sea como que me suspendieron esa semana y ya después de ahí normal y llegó la regla 5 ahí Chicago me cogió ahí Chicago te cogió si no hablaste más con ellos no yo no hablé más con esa gente yo me fui y ya no volví duraste en Chicago 18 el 19 ¿verdad? 18 19 y 20 en el 20 tú subes si en el 20 yo subo un te dieron un un turno un turno en el 20 por Edu en el 20 que fue el año de la pandemia y demás si no me equivoco sí en esos 3 años cómo sostenerte porque tú firmaste en el 11 o sea cualquiera cualquiera me voy cualquiera recogía porque el chance no te ha llegado y en el 20 te dieron un turno un solo turno un turno y yo dije ¿qué pasó? porque también en ese tiempo Timmy Anderson se estaba recuperando de la lesión y ya regresó y yo creo que siempre se usa en Grandes Ligas que tú sabes que siempre la opción que uno tiene ellos la usan con nosotros porque tú sabes que hay muchos pueblos de terror que no tienen opciones no lo pueden bajar si lo bajan tienen que sacarlo de Rotter para que otro equipo lo pueda coger entonces yo era la opción y decidieron bajarme a mí ¿cómo pero cómo cómo aguantar cómo sostener en todos esos años liga menor liga menor liga menor liga menor muy duro realmente ya han sido demasiado duros mira yo te voy a decir la gente de verdad no sabe que nosotros pasamos de verdad nosotros hacemos muchos sacrificios para nosotros donde nosotros estábamos si la gente supiera realmente cómo nosotros tenemos que sobrevivir lo que nosotros tenemos que pasar aguantar callado porque realmente la gente dice que yo soy bocón pero yo no veo lo que yo hago o sea que yo diga algo que sea verdad no sé por qué le molesta a la gente tú me entiendes pero nosotros pasamos demasiado trabajo todos los peloteros todos los que tienen sus millones ahora mismo han pasado su trabajo eso no dice que toma eso es tuyo ¿me entiendes? como nosotros los que somos menos que ellos tú sabes nosotros pasamos nuestra lucha también y uno aguanta callado y por uno llegar al objetivo que uno quiere uno tiene que aguantar ¿me entiendes? dime tres cosas que tú aguantaste bueno tres cosas aguanté una y una de las que menos me gustan que es la mentira que me engañen y el maltrato también el maltrato psicológicamente eso es algo eso es algo que a un pelotero o a cualquier tipo de persona le hace demasiado daño ¿cómo fue ese maltrato? bueno como te digo como me comenzaban a tratar entiendes comenzaban a tratar yo sabiendo quien yo soy que yo pueda ser en un terreno de juego como me comenzaban a tratar como te dije al principio de que aquel merecía la oportunidad y yo no o sea estamos en el mismo lugar porque yo no me puedo merecer esa oportunidad déjame que duerme o trate y después tú tomas una decisión entonces ahí comenzaron la cosa y la cosa ya yo vi que se me iba poniendo un poco difícil pero yo aguanté mi proceso callado nadie sabía nada yo callado callado aguantando jugando a las 5 de la tarde allá en los pin trainers y así un turno a veces no jugaba etc etc y me entiendes y yo aguanté mi proceso callado realmente me has dicho 2 dime la tercera la tercera eh ¿cuál te puedo incluir en la tercera? sin miedo sin miedo es que realmente no sé no sé no sé pero esas dos son mis principales esas dos son las principales si la tercera yo creo que más cosas en el juego que sabe a veces tal vez te tocaba jugar o no jugaba no te metías a jugar que tú pensabas que podías tenerla y no o no pero pero la mayor la mayor son esas dos el maltrato y la mentira ese momento que tú pisaste el estadio grande liga en 2020 bueno yo dije estoy aquí ya con Dios mediante no voy para abajo porque sabes acuérdate como estábamos en la pandemia tenía un grupo los 40 men lo tenían en un grupo aparte entonces nosotros estábamos en Chicago pero no no en el mismo estadio sino más para allá como una hora del estadio no me acuerdo tú estabas en el taxi squad ajá en un taxi squad que nos tenían los pitchers y los position players jugando jugando y practicando si se relacionaba alguien ellos nos llamaban de una vez vámonos sí porque estaba todo complicado volar y demás no estaba tan fácil y estaba en el mismo estadio en Chicago y ahí la cosa se ponía un poco más fácil entonces ahí yo creo que era un poco más fácil ahí me llegó la llamada y me dijeron que yo iba para allá para grande liga y ya tú sabes yo comencé a llorar llamé a mi mamá y papá y la lloradera la lloradera otra vez otra vez la lloradera aunque fuera por un turno y aunque fuera por un turno pero por lo menos por lo menos estaba dentro de los grandes que era donde yo me quería ver por lo menos cumplí uno de mis sueños que era por lo menos pisar grande liga profesional no ir a ver sino un turno profesional ya yo cumplí mis sueños porque ya está anotado en el libro por lo menos a 2021 un año que se te dio lo que estabas luchando desde antes de 2011 pero yo quiero saber con toda honestidad que pasó en Chicago todo comenzó muy bien y después cambió fue como una una ruleta rusa un un zancocho toda una asociación de situaciones que se dieron ahí vamos a hablar de ese zancocho bueno eso realmente eso es algo que que me dolió bastante porque yo no pensaba que eso iba a pasar realmente no fue como oye no fue ni por nada de lo que la gente piensa ese año ese año ya tu sabes como yo empecé gracias a dios por todos lados poniendo records si el germinator la gente promoción todo lo demás si todo me vino así todo me vino junto todo 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 entonces ya en ese proceso las cosas cambiaron después de los ron que yo le di en 3-0 a tu DJ voy te dijeron no haga swing a mi nunca me dieron señas nunca me dieron nadie nadie si tu eres mi manager y tu no queres que yo haga swing y tu ves que yo estoy encajado que tu debes hacer tiempo look at me don't swing pero a mi no me dieron nada yo lo que estoy enfocado en lo que yo tengo al frente mío yo lo que estoy enfocado en yo batir yo lo que me estoy buscando en mi puesto pone un número pone mi número yo no estoy enfocado quien esta ahi quien no esta ahi que si tira suave no es culpa tuya que pongan un jugador de posición eso no es mi culpa porque si el te poncha como ha pasado alguna vez se ponchan a uno y todo el mundo se rige y te ponche claro si yo me voy a ponchado la historia va a ser diferente ay ponchamos ayer mi mercedes pero realmente nunca me dieron seña si yo estoy mintiendo que Dios me cate yo era menos a mi nunca me dieron seña ni antes de entrar a batear nada 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 nunca me dijeron nada que pasa que después que pasa ese capítulo ahi me estas mirando mal yo voy corriendo en el mar yo ni estoy pensando que estamos ganando tanta carrera yo lo que voy a ir al home yo porque realmente yo siempre iba al home play con la mente sin yo escuchar nada yo lo que voy a ir a batear voy mi plan es darle la pelota entonces en ese momento a mi nunca me dieron seña ni nada y bueno después de eso Tony fue a mi local y el me vio con la perdón hasta ese momento tu no habias tenido nada con el tema con Tony no no nada nada ni tu hubieras escuchado que no le gustaban a los novatos porque el tiene esa reputación ah bueno eso no tampoco la relación que usted había sido bien si si porque yo siempre en el pin trainer yo siempre le estaba buscando el lado como el mani de grande liga una leyenda y eso yo siempre le buscaba el lado estaba con el tu sabes siempre buscaba una oportunidad para hablar con el etc buscaba hacer mi trabajo para que me dejara en el equipo y entonces en ese momento cuando yo voy entrando en el hogar yo le dije ahora ahí los muchachos me comenzaron a apoyar o sea no me dieron nada me dieron tranquilo eso no nada tranquilo yo entré de una vez estaban jugando ahí en Minnesota yo entré y entré al baño y yo exploté el casco en el baño de tan encojonado que yo estaba ¿por qué? o sea porque yo vi que él me estaba mirando mal como que o sea como que él me dijo algo y realmente a mí no me dijo nada y y yo entré al baño exploté el casco y estaba ya tú sabes enfuriado y después de ahí del juego yo estaba en mi local con la cabeza para abajo y él fue allá y habló conmigo me dijo yo sé que yo no te diseño mala mía eso no vuelve a pasar y ¿te dijo Tony Danuso? sí él fue a mi local él fue allá a mi local yo estaba con la cabeza para abajo llorando él fue allá me dijo tranquilo tú estabas llorando porque tú tú dijiste la bañe aquí o sea sí yo dije bueno ya me van a bajar yo dije bueno ya se acabó todo porque yo vi como me estaba mirando y yo dije bueno hay problema entonces él fue allá y me dijo tranquilo no pasa nada eso no vuelve a pasar yo tengo yo te tengo I got you I got your back ¿entiendes? entonces del español tú tienes mi apoyo entonces tú tienes mi apoyo y ahí me relajé y dije suspira y dije bueno por lo menos él vino y me dijo no hay problema entonces como pasaron cinco minutos y ahí me dijeron que yo tenía que dar una entrevista a preguntarme de la situación y ahí entonces yo le dije no no pasó nada tú sabes a mí tú dijiste así que yo juego tú dijiste sí yo le dije no pasa nada ese es mi juego yo siempre juego agresivo yo no estaba pendiente de quién estaba ahí no estaba pendiente de nada yo simplemente fui a hacer swing y y alguna cosita más ahí pero entonces después como a los 15 minutos le tocaba a él y ahí yo veo que explota la bomba ahí yo veo lo que él dice de todo y yo dije pero eso no fue lo que él me dijo entonces ahí comienza todo como tú eres el manager a ti te van a hacer caso lo que tú digas es lo que es y obviamente pues uno ha visto los sucesos que se han presentado que eso nos gusta por lo de humillar al contrario que yo lo entiendo yo lo entiendo yo entiendo que tú no humilles al contrario lo entiendo pero como la rusa expone a Yermín Mercedes al público como lo manda a la hoguera como lo pone de carnada de carne de cañón para que lo frían en Alquitrán de Uya bajo qué criterio porque los únicos que saben que él se voló una seña son ustedes en la cueva de los Medias Blancas de Chicago eso no lo sabía más nadie entonces yo no estoy diciendo que no le deje un sermón a Yermín tú le llamas la atención pero en el camerino tú no tienes que venir al otro día a decir que eso estuvo mal y que él tendrá consecuencias por ello y que él tiene que aprender y que esto que lo otro y que pedir disculpas a los mellizos y armar una novela alrededor del muchacho porque el que no tiene experiencia de grandes líneas el novato es Yermín el veterano eres tú y tú eres su dirigente ¿y él no habló contigo después de esas declaraciones? no ¿no? ¿ni tú la te convenes? no ¿lo dejaste así? así mismo ¿pero lo dejaste así porque te molestó porque tú podías decir algo que no era o te recomendaron tranquilo? o sea yo me quedé tranquilo porque dije bueno si si él lo dijo son sus problemas yo sé que él me dijo a mí algo que no fue lo que él dijo en la cámara yo estoy limpio por dentro de que él habló conmigo no tengo ningún tipo de problema entonces ahí comenzaron ahí comenzó todo ahí se dañó todo ahí comenzaron todo el mundo los periódicos la gente que sí o qué que yo falte de respeto que sí o qué cosas que no son ciertas cosas que pasan en interior en interior que no se ve a la luz ¿quién te dio apoyo de tu compañero? todos 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 los caballos me apoyaron me apoyaron todos Abreu todos Lance Link peleó conmigo ahí en las redes sociales en YouTube le preguntaron sobre mí y él dijo que no que eso tú sabes ahí salió hasta hasta Frank Thomas hablando bien de eso hablando bien de mí Timmy Anderson habló bien de mí los caballos del equipo Joelito toda esa gente entonces por eso me sentí bien porque yo tenía el apoyo de ellos entonces ya después de ahí que yo estoy viendo todos los días todos los días lo mismo lo mismo que lo que me están mandando lo de Tony etcétera etcétera la cosa fue bajando era un pleito que tú no ibas a ganar yo no iba a ganar mi recomendación fue que no hable que dejes eso así porque él tiene la de perder y otro punto al que voy y ya esto es una recomendación a Germín Germín que no hable más de eso ojo le van a seguir preguntando y él va este fin de semana si no me equivoco le toca con los Yankees en Nueva York entonces ahí la prensa es un poco más incisiva más martillante y Germín que olvide eso que no toque ese tema cualquier persona cercana a él que se lo diga porque él no se puede concentrar no se puede salir de su carril él tiene que seguir como va porque la meta de él es demostrar que él no busca nada en Liga Menor que él no tiene que ir a Liga Menor y este ruido en el que su dirigente lamentablemente sumó y mucho porque habló en día consecutivo a él no le conviene ni estar hablando de eso y no tiene que contestar nada ni dar declaraciones que le busquen problemas porque ya ahora con eso que pasó él está en el ojo del huracán y él tiene una personalidad una personalidad de esas que es fogosa chispeante que llama la atención entonces como él es un imán de esas cosas por su personalidad el picante que él tiene y todo no, no, no eso pasó ya porque él tiene una meta ahora mismo él es sin quizás el mejor novato en las grandes ligas y probablemente el mejor de la liga americana entonces él está luchando por un premio entonces no es lo mismo yo soy novato del año y la temporada siguiente aunque tengo que fajarme como quiera pero ya yo soy el novato del año y él tiene que seguir buscando sus números 25, 30 horas de lo que sea meter mano y él tiene que buscar la forma de terminar bien para que su nombre esté junto con el de Rafael Furcal junto con el de Alfredo Griffin junto con el de Hanley Ramírez junto con el de Néstale y Félix y otros dominicanos que han sido novato del año Albert Pujol también ese grupo de dominicanos que han mencionado varios que han sido novato del año él tiene que sumar su nombre ahí Raúl Mondesí así que cuidadito esa distracción terminó no eso ya pasó eso se quedó ahí es más si él quiere que haga como Tatis que Tatis dijo uno aprende de esto ya ahí pasó pero cuando usted se muestra que usted la lección la aprendió y le llegó el mensaje es mejor perder ese pleito y que eso muera porque lo que se mantiene vivo es lo que usted contesta entonces ya y como tú vas a seguir jugando mi pelota tranquilo conociendo las reglas y sabiendo que tengo que respetar el juego a él le conviene más eso porque el tema muere y no lo arrastra consigo y realmente yo nunca dije nada yo me quedé callado yo nunca dije nada entonces ahí fue que yo se me metió la racha como de 25-0 tú lees que todo eso te nubló si si todo eso todo eso la verdad me puso loco porque ya las cosas no eran diferentes nomás estaban tratando diferente sabes ya la cosa se puso porque como te digo lo escucharon a él y él el capataz del equipo no cualquier dirigente me entiendes salón de la fama entonces lo que él diga eso es entonces él dijo que que por el otro manager que estaba estaba furioso ok entiendes él quiso como que para que el otro para que no se vea tan feo él lo hizo de esa forma o sea que en el momento dominicano te tiraron pa'lante si me tiraron pa'lante que se joda yo no voy a quedar mal se joda él porque si me voy a quedar mal si yo soy el manager pues se joda él y así mismo fue me jodieron al otro día te dieron un pelotazo y no me equivoco si me tiraron a coger te tiraron no te lo he dado no me dieron pero me tiraron me tiraron a coger ok y se vio realmente que fue intencional tú lo cogiste tranquilo si no dije nada tú lo esperabas eso si yo sabía que ellos iban a hacer algo pero yo que hagan que ya lo que está hecho está hecho y entonces los muchachos los amigos míos me comenzaron a apoyar cuidado si se la pega que si yo que le comenzaron a vocear y ahí y tú nunca hablaste con Tony y nada de eso no nada no te sentaste con él no le preguntaste por qué usted dijo eso y me dijo esto a mí un veterano no fue donde él le habló o sea no nada no nada porque realmente mira soy ese tipo que soy muy callado yo cuando estoy así yo no hablo yo no hablo yo no soy como tal vez la gente está pensando que yo soy yo no hablo yo soy tú puedes ir a mi bar tú puedes ir a donde tú quieras tú puedes preguntar por mí a las romanas oye yo nunca he hecho nada malo en mi vida nunca yo nunca he metido droga yo nunca he caído preso yo nunca he hecho nada malo esteroides nada de eso yo nunca he matado a nadie tú nunca has visto una noticia mía que agarraron y él me preso con una carga de coca bueno pero ponle no hay que llegue a ese extremo que te trancaron por una discusión nada de eso yo nunca en mi vida me he fajado yo nunca he peleado vamos a decir nunca eso tú no lo sabías no yo nunca he peleado lo que pasa es que lo profesional cuando tú estás en el terreno es algo diferente a cuando tú estás fuera acuérdate que tú tienes dos vidas tu profesionalismo que es esto que estamos haciendo y la cosa aparte que son tu familia lo que tú haces parte ¿entiendes? nadie ve lo que tú haces con tu familia la gente va a ver esta entrevista no lo que tú haces con tu familia pero la gente no ve lo que yo hago fuera del terreno en el terreno si yo soy caco caliente de todo porque es mi trabajo y yo tengo que pelear por mi trabajo si no me van a votar grande liga un perro caliente pero hacía mi trabajo después que me quisieron bajar entonces ahí bajó la cosa y se jodió todo pero ahí tu carrera se hundió si realmente si tú te das cuenta mira como Guillén todo lo que habló de mí que yo dije cuando Guillén habló toda la cosa que habló de mí yo no dije nada Abarro Pedro me llamó me llamó Pujol me llamó todo el mundo tranquilo no diga nada ahí yo te aconsejaron ¿qué yo hice? yo no dije nada yo no dije nada yo me quedé callado entonces dijeron que yo que me puse malcriado yo no dije nada yo me quedé tranquilo lo que pasa es que cuando yo pongo algo en las redes sociales todo el mundo se alborota yo no sé por qué no sé por qué si es porque yo le doy números si es porque yo le doy view no sé por qué entonces hablan de un tema y ponen la foto mía de cosas para que la gente lo vea que es de mí que van a hablar pero no sé por qué tú inclusive ese mismo año tú hasta después dijiste que te retiraba sí tú no estabas en ese momento tú no estabas tú no estabas en tu casilla no estabas en mi casilla porque también como te dije me hablaron mentiras me hablaron mentiras porque ellos me dijeron a mí que me iban a cambiar me iban a cambiar para otro equipo que ya la negociación se daba en 24 horas que me quedara en el hotel entonces ahí ellos me dijeron quédate que nosotros vamos a cambiar y no pasó entonces yo le dije no no me hables mentiras dime lo que hay ya aunque me duela pero no me hables mentiras porque estamos aquí entiendes entonces ahí comenzaron la cosa y ya tú sabes por dónde vas pero realmente no es como como se ve en las redes ni en youtube ni en nada de eso eso es mentira todo eso es mentira todo eso es mentira a la gente le muere hasta como yo me visto como yo ando como yo hablo no sé por qué en ese momento del 21 cuando tú dices que todo se derrumba ¿quién te dio apoyo? ¿o te dejaron solo? nadie a mí me jalaron de un juego que jugamos a la una y cuando se acabó el juego a mí me llamaron para la oficina porque en ese juego Moncada se tiró en tercera y se peló la mano entonces ellos me dijeron que ellos no lo iban a desactivar pero que él estaba lesionado él estaba con la mano pelada no podía hacer eso ni nada entonces ellos me dijeron necesitamos un tercera base para que juegue por Moncada que en ese tiempo era Jay Berger el que está ahora con Miami entonces ellos me dijeron no lo vamos a desactivar entonces necesitamos tu espacio entonces me bajaron a mí y activaron a Berger y dejaron a a Moncada activo también y ahí ellos me mandaron para AAA como tú lo tú lo tomaste que era por eso o tú o por lo anterior más o menos yo lo sabía que sí pero ahí vuelvo y te digo me hablaron mentira porque tú me dices vete para AAA coge par de turnos y llamas para que te vayas poniendo ready que te vamos a subir en unos días ok no pasó ni dos semanas selecciona agrandar de la rodilla y dije bueno me van a llamar pero no me llamaron llamaron a Zavala esa vez y yo dije oh en serio entonces ahí me comencé yo a molestar ahí comencé yo entonces a enfuriarme me dijo oh ya entonces la cosa va en serio dije yo ¿en serio que va la cosa? ok y Manunca yo subí ya después de ahí yo no subí más ya después de ahí se fue a la consecandera nadie te llamó nadie te apoyó nadie te decía tranquilo no nadie 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 me decía nada yo era el que hablaba con los jefes de Guayzol ni el abogado que yo tenía tenía hasta miedo de hablar con ellos yo era el que hablaba con ellos yo le llamaba le decía ¿qué es lo que está pasando? dígame lo que es lo que pasa háblame la verdad no Mercedes tranquilo que nosotros lo que queremos que tú te mantengas ready ahí que queches un par de juegos porque tú no yo lo que era de hecha allá yo que che fueron solamente de vine en grande liga queremos que tú que tú queches ahí en triple A para que te pongas ready y te vamos a subir nuevamente pero eso nunca pasó entonces ahí yo vi que la cosa era de verdad ahí comenzaron a hablarme la mentira que no me gusta fueron injustos contigo creo que sí creo que sí porque si tú tienes un tipo que te ayudó en la primera mitad de la temporada a meterte a unos playoff porque el que gana en la primera mitad si tú quedas en primer lugar tú estás seguro que tú vas a los playoff entonces tú por ejemplo tú me decías vete a trabajar normal yo me voy tranquilo yo no le dije nada cuando me bajaron yo le dije está bien no es mal yo voy a trabajar lo que ustedes me digan yo voy a hacer y yo fui para allá llegaba todos los días hacer mis cosas etcétera etcétera y después cuando yo veo que pasa lo de Grandal que pasan casi dos semanas o sea no me dijeron nada no me llamaron ni nada yo le dije oh ok y después de ahí yo vi que no me ni me ponían atención ni nada yo le digo bueno la cosa va en serio entonces cuando a mí me hablo mentira yo me enfureco pase lo que pase a mí no me importa porque yo siempre tengo el apoyo de mi familia de mi papá y de mi mamá por eso que yo siempre he sido así no me importa lo que pase pierdo dinero no pierdo lo que sea no me interesa puede ser quien sea a mí no nada que ver y tú no crees quizás que esa actitud te ha costado realmente en ocasiones creo que sí pues yo sé así creo que sí que me ha causado algún tipo de problema pero cuando decidí bajarle estar tranquilo entonces siguieron en lo mismo y dije ya esto es esto y ya esto va a cosas serias dije no puedo de verdad tú sabes hasta donde tú puedes llegar hasta donde tú puedes aguantar yo dije no voy a aguantar más porque voy a hacer algo que va a ser peor por eso muchas veces yo ponía cosas que me iba a retirar que no quiero jugar con tal equipo que me quiero ir etcétera porque de verdad yo estaba sufriendo por dentro yo me estaba muriendo por dentro de verdad ya tú no te lo dabas más no yo de verdad yo me sentía demasiado mal yo lloraba solo yo siempre estaba solo siempre estaba solo yo siempre estaba en una esquina yo siempre llegaba oye es tan tarde cuando pasó todo lo que pasó que me sacaron de rote que los gigantes me cogieron al próximo día yo hablé con el manager hablé con el gerente hablé con el dueño hablé con el el instructor de cash de grande liga y ellos me dijeron que si yo estaba dispuesto a quechar yo les dije yo hago lo que ustedes me pidan ustedes me mandan a la luna yo voy a ir a la luna pero no me hable mentira hábleme siempre la verdad ya tú me hable de verdad estamos bien pero no me prometas cosas falsas que no van a ser así con los gigantes tampoco yo nunca queché pero ellos quieren que yo queche pero no te dieron la oportunidad no me dieron la oportunidad entonces cuando me subieron que yo estaba que duré casi un mes yo trabajaba todos los días pela por pela con el con el con el instructor de cash y ese hombre estaba que no sabía que hacer me dijo muchacho pero pero tú eres de tienes la mano demasiado rápida tú bloqueas demasiado rápido etcétera etcétera y le dije bueno hablé con su jefe con su manager le voy a decir él me dio una oportunidad para yo enseñarle lo que yo puedo hacer eso en el en qué año estamos hablando ya estamos ahora en el 2022 ok 2022-2023 fue yo juego con los gigantes el año pasado entonces yo le hablaba con él y hablé con él y le dije que me den la oportunidad para que yo vean lo que yo le puedo enseñar pero nunca me la dieron realmente entonces ellos querían que yo me matara bloqueando parando etcétera etcétera para nada o sea me hablaron mentiras también volviendo a lo mismo si volvimos a lo mismo entonces por eso que viene el problema de que ellos dicen que ellos se me han criado tú no sientes que tienes un sello te ven así tal vez puede ser que ellos crean que ellos están en un sello pero son tal vez es un sello que ellos mismos han creado no que yo lo cree porque yo siempre he estado dispuesto a yo hacer lo que ellos digan como decimos nosotros los gringos hacen con nosotros lo que ellos quieran cuando nosotros estamos allá porque nosotros obedecemos órdenes entiendes entonces realmente yo me cansé de obedecer órdenes que no me cumplen son cosas diferentes ahora tú me das órdenes yo te cumple tú me cumple estamos bien pero si yo te cumplo y tú no me cumple ¿en qué estamos? entonces ahí viene eso se va acumulando acumulando hasta que tú explotas ya yo no aguanté más mucho abuso mucho sufrimiento callado 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 que jamás se veía lo que yo ponía y él mismo se le puso esto pero no saben por lo que yo estoy pasando me estoy volviendo loco no sé qué hacer ¿ese era tu desahogo? poner eso ahí claro por lo menos voy a poner eso ahí para que por lo menos ellos lo vean y vean que yo me siento más realmente para que ellos lo vean porque realmente yo lo ponía para que ellos lo vieran y vean que yo me siento mal que estoy sufriendo con lo que ellos me están haciendo y yo no lo iba a hacer pero de verdad de verdad no aguanté y antes no aguantaba yo de verdad tenía un sufrimiento demasiado porque yo sé quién yo soy yo sé qué es lo que yo puedo hacer en un terreno de huevo y esa es la herramienta que yo tengo entonces ellos usan de esa herramienta y de verdad me vuelvo loco como decimos perdí la cabeza realmente ¿qué aprendiste de eso? bueno una lección que yo aprendí de que tú no te puedes rendir tú sabes tú por ejemplo no tengo que postear nada así si me siento así no lo pongo y mejor hablo con la persona y le digo mira me siento así no me hagas esto por favor porque puede pasar algo que no es o sea no como te digo no actuar primero y después pensar sino pensar y después actuar tú dices que te sentías muy mal ¿tú dormías bien y comías bien esos días? realmente no no lo hacía yo me agotaba hasta las 5 de la mañana pensando en una cama para arriba o en una silla en el hotel pues no me sentía bien realmente entiendo ¿ahora tú eres más tranquilo más maduro? gracias a Dios ya ya no me importa lo que pase estoy que nada nada me va nada me va a destruir nada me pueden poner la prueba que yo quiera y nada me va a destruir porque ya estos 12 años que yo tengo de carrera ya aprendí demasiado y y yo sé que todavía todavía hasta el momento van a seguir poniéndome más pruebas pero no lo van a lograr porque ya yo aprendí de esos errores que yo cometí y ya no pasa más no pasa más no pasa más ¿te tomó tiempo aprenderlo? me tomó tiempo pero ya lo aprendí realmente por ejemplo ¿qué tú ahora no haces que antes sí hacías? bueno tú sabes que antes yo todo lo que hacía en cualquier lugar donde estaba yo siempre lo ponía en las redes sociales por ahí es que era mi desahogo las redes sociales yo las cogía para desahogarme hacía live ponía cosas que no debía poner etcétera etcétera y ahora ¿dónde lo van a jugar? ahora lo que hago que posteo es mi trabajo lo que yo hago todo mi trabajo que yo hago desde que desde que yo no estoy jugando con con un equipo de grande liga todo lo que yo hago en el gimnasio lo que yo trabajaba allá en Estados Unidos que me mantuve el año entero trabajando antes de llegar aquí al país eso era lo que yo ponía tú sabes pues yo tengo tres hijos yo no pongo nada de mis hijos no pongo nada de mi familia porque no quiero que incumban mis cosas con mi familia porque tú sabes ¿tú sigues casado? sí yo sigo casado con mi esposa entonces ¿a usted era muy público antes? sí entonces yo agarré y hablé con ella y ella le dije mira lo que hay yo sé que a ti te gusta tal vez o sea poner tu cosa no la pongas conmigo ponla tú sola si tú quieres yo no la voy a poner contigo si te gusta o no adaptate a eso porque realmente a ti te están dando duro y a mí me están dando duro porque hablan mal de ti sin tú hacer nada ni nada de conocerte y hablan mal de mí también entonces yo le dije no vamos a poner nada de eso no vamos a poner nada de eso ella lo entendió ella lo tuvo que entender no quería al principio no, no quería porque sabes ella quiere ella quiere que lo vean con su esposo y sabes y la cosa y le dije bórrame todo eso si usted quiere dejar tu cosa yo voy a borrar todos nosotros también lo que yo tengo ahí es cosa de mi pelota y ya vamos a olvidar en las redes sociales y eso es lo que más me ha ayudado realmente pero tú no ves que te costó como mucho llegar a ese punto de entender el manejo sí realmente me costó mucho porque acuérdate que uno viene de adolescente niño, adolescente etcétera etcétera tú sabes que a lo primero uno lo que quiere es que la gente lo vea que se yo que que esto pero ella como no está grande ella mira yo cumplí yo cumplí 30 años de edad entonces dime ya yo viví todo eso para qué yo lo tengo que hacer otra vez si eso no me deja beneficio entiende entonces ya yo tengo que hacer la cosa que me den beneficio la cosa que me den mejoría ya yo no puedo hacer la cosa que yo hacía antes entiende por ejemplo yo he puesto todas las cosas que yo hago practicando bateando etcétera etcétera nadie ve eso ahora yo te he puesto ahora me mito que yo pongo algo en Instagram ¿sabes? este y este y este ahí está esa vaina viral pues tú pero entendiste ahora ¿me entiendes? ¿por qué? ahora lo estoy entendiendo es mejor estar tranquilo ¿me entiendes? entonces eso nada que ver yo solté eso eso a mí no me interesa ¿tú eres otro Yermín o cómo es la cosa? yo soy otro realmente la gente cree que no pero yo soy otro ¿seguro? seguro pase lo que pase 100% ¿tú nunca tuviste también el D6 con nadie en el Clubhouse? no en el Clubhouse no, no, no nunca, nunca la única cosa que tuve en el D6 fue la vez que me pasó y fue aquí en Romana que el manager el manager a mí me tocaba jugar ese día y el manager no sé qué era lo que tenía conmigo que que no me puso a jugar él me dijo que haga lo que yo quiera que él no me iba a poner a jugar entonces ¿quién fue ese? él era boricua creo que era un blanquito no me acuerdo bien el nombre te digo así tú no te vas a poner a jugar sí entonces porque esa vez iba a que echar Wellington y Wellington estaba malo ¿qué pasa? que estaba Wellington estaba yo y estaba un americano entonces el mejor puso al americano y no me puso a mí entonces yo le dije ¿qué ha pasado? porque no bueno también hay problema y le y me fui te fuiste sí entonces ahí mismo Junior me llamó Junior no fue con mi papá ese hombre fue siempre directo conmigo me decía lo que había esto así esto así y ese hombre siempre me ayudó muchas cosas y él me llamó le dije está bien yo yo voy para la capital y vamos a hablar y y hablando y eso y la cosa después le dije que no que no quería que no quería y él me dijo que iba a hablar en la oficina y eso que las cosas no eran así y él me apoyó realmente tú sabes y bueno realmente ya yo no voy más y casualmente a los dos días ahí me llamó a Chicago me pusieron el 40 men esa fue la última vez que te pusiste el uniforme sí en ese tiempo en ese tiempo después volviste a jugar sí después yo jugué ok ¿cómo se dio para que tú volvieras? ¿quién habló contigo? no porque lo que pasó lo que pasó el año pasado ya fue después de lo que te estoy diciendo lo de Junior sí no yo sé pero lo de Junior fue antes sí fue antes ok pero ¿cómo le echaron agua a eso? eh no normal normal lo hablamos normal sí y volviste sí yo volví normal no en esa temporada en la siguiente sí en la siguiente yo volví normal ok porque ya ahí ahí fue en el 19 cuando me hicieron el 40 men que fue en noviembre y ahí me invitó vino la cosa de la pandemia y ahí yo jugué en la pandemia que ahí fue tan bien que nos eliminaron a nosotros y ahí los toros me cogieron de refuerzo que fuimos a los polios con las águilas que nos eliminaron y ahí fue que ahí fue la última vez que yo jugué con ellos ese año hasta que llegó lo que pasó en la pasada temporada ahora con los toros ¿cómo tú te ves? bueno lo digo no solamente por el hecho de que tú estás en el equipo porque uno siempre quiere jugar donde no es tú lo has dicho perfecto pero en el momento en que te encuentras de tu vida y lo que tú has aprendido el testimonio que tú has dicho ¿cómo tú ves esta temporada con los toros? ¿y cómo tú lo estás proyectando? bueno yo creo que esta va a ser una de las mejores temporadas también aquí en la Liga Invernal Dios mediante ¿por qué? porque la química que hay adentro es algo extraordinario tú te sientes como que si tú estás aquí sentado en la casa ahí todos somos iguales ahí todo el mundo va a trabajar ahí todo el mundo va a hacer lo que tiene que hacer y desde la directiva hasta los clubes y los coaches y todo el mundo todo es igual y yo creo que yo creo que este equipo va va a dar mucha agua a beber porque estamos todos desde temprano estamos todos desde temprano estamos trabajando todos y yo creo que van a haber muchas cosas buenas en ese equipo porque todos los muchachos estamos juntos y estamos desde ahora haciendo un plan para cuando comience la temporada ¿tú has sentido el cariño de los fanáticos liceístas? bueno yo veo en youtube que están acabando conmigo yo veo ahí que ponen que ponen una entrevista leyendo unos comentarios y todos los comentarios que ponen son negativos entonces no eran fanáticos como yo no ¿tú te preparabas cuando vaya al Quiqueya? uff mentalmente y físicamente para los que ven yo estoy preparado porque yo sé que me viene mi buh cuando yo vaya al Quiqueya buh ¿qué tú vas a hacer? nada a meter un fuetazo para allá atrás y que no y que si que ella no se la saque ¿lo va a gozar? ¿lo va a pelear? oh como siempre ¿están advertidos de ahora? como siempre es una advertencia y yo sé que ellos van a querer hasta pegarme y de todo ¿tú crees? claro pues yo no sé pues yo no sé lo que yo voy a hacer pero no ellos saben que se le quiere como quiera ¿se le quiere? claro porque fuimos una familia por siete años eso no se va de la noche a la mañana de mi parte no sé para allá está bien pero tú estás diciendo que si tú la de un paro te lo vas a gozar no porque tú sabes como que son los pinches de ahora que tú la de un paro y al otro turno te la quieren pegar pero cuando ellos te ponchan tú no dices nada tú te vas con tu cabeza para abajo para el lugar ¿y qué tú vas a hacer para que tú te has ponchado? ¿le vas a tirar el bate? ajá está bien ponchame te cojo en el otro no te coge y te cojo en el otro hasta que te coja y ya así que se tiene que vivir esto aquí no se puede darle mucha mente a nada ¿tu estilo tú no lo vas a cambiar? ¿yo? nunca en la vida no tú vas a seguir siendo siempre el mismo hombre el swagger la misma cuando yo estoy en el terreno conmigo hay que ya tú sabes pero ya después de ahí la cosa cambia normalito somos amigos de todo el mundo pero en el terreno nadie es amigo porque todo el mundo quiere hacer su trabajo tú me quieres ponchar yo te quiero de un hit tú no me vas a poner a brillar a mí ni yo te quiero que tú brilles conmigo entonces ahí la cosa cambia realmente ¿qué tan importante esta temporada para ti? bueno es muy importante Jansen porque de esta temporada depende a donde yo vaya la siguiente temporada si Estados Unidos hacia donde quiera que yo vaya porque ahí me van a ver que yo puedo hacer para poder ayudar a otro equipo en el extranjero tú sabes ¿tú todavía tienes esa ilusión de volver a Grandes Ligas? Dios mediante sí yo tengo estoy bien físicamente y en el terreno yo puedo hacer lo que yo siempre he hecho y más maduro por lo que has dicho realmente que sí porque eso va a ser importante que tú entiendas que la madurez también te va a ayudar sí y yo creo que eso se ha notado ellos lo han visto que es así que ha estado así mi madurez ha sido diferente a los años anteriores el año anterior yo lo que andaba a lo loco ya mi papá me cogió y me dio con la hacha me dijo dime yo le dije vamos a esto te sentó el viejo claro me dijo dime ¿qué hay? pero lo que usted diga eso es y ya después de ahí tú eres otro se está viendo no es pantalla se está viendo por algo tú me estás entrevistando porque no es lo mismo que en Andy Janssen realmente no es lo mismo ¿entiendes? son cosas que tú piensas con la cabeza caliente etcétera no es bueno nada de eso cuando tú estás con la cabeza caliente no es bueno tú ahora mismo tú tengo que me venga la mente y después pero ya está puerto ¿qué voy a hacer? exacto entonces realmente eso era lo que pasaba anterior ahora cogiste un curso de manejo tengo la licencia permanente está bien me llega el malbete te dieron el malbete te dieron el malbete está bien háblame desde la cadena eso sí sabes que el swagger eso es una cosita que uno le pone ahí picante ok y aquí los tatuajes bueno yo siempre se informo con los tatuajes ok ¿cuánto tú tienes? uff ni sé cuánto no relajes pero tengo bastante ok pero ¿tienes ahí Filipense 413? todo lo que yo tengo se trata de Dios ok y el nombre de mi mamá el nombre de mi papá ok pero después ¿tienes un amén aquí? sí tengo el amén y tengo el corazón latiendo que está aquí también que eso es parte de la vida y de la creencia en Dios ¿sabes? sin sin Dios yo creo que yo no tuviera que era mi mito ni ni ninguno de nosotros cuando tiene vivo tú sabes y yo tengo sí yo tengo demasiadas tatuajes tengo las piernas tengo ya tú sabes ¿tu dinero tú lo has cuidado? sí sí a lo primero no cuando no se vuelve tú sabes pero después después uno coge la cabeza ¿cuándo entendiste? ¿cuándo empezaste a cuidarlo? bueno ya después que vi de lo que me pasó en Grandes Ligas ahora que no volví más para allá y dije bueno ya aquí hay que hay que parar hay que parar la cosa ahí también cambiaste sí hay que parar la cosa ya la cosa no es diferente ya ahí tuve que tú sabes yo me voy a jugar para otro lado que no es lo mismo que en Grandes Ligas y dije bueno aquí vamos a parar vamos a cuidar el dinero vamos a esto vamos a cuidar porque cuando tú estás ahí en baja nadie te dice mira tómese 100 pesos nadie dice eso y por más que tengan el que tiene más es el que menos da finalmente ¿qué reflexión decir al público que está en la entrevista? bueno la reflexión al público yo lo único que le voy a pedir que no se dejen llevar de lo que de lo que otro diga primero que lo confirmen ¿sabes? cuando tú tengas una confirmación realmente tú dices esto y esto no es de que ay que están diciendo que pusieron esto en esta página que no, no, no por favor confirmen las cosas y luego ustedes las publican ¿por qué? porque ustedes están haciendo daño a una persona que tiene familia tiene hijos no simplemente yo sino muchas personas más que andan por ahí que hablan de esas personas porque yo no puedo decir coño Janser tú fuma esto pues yo no te he visto fumando ah porque yo se lo escuché a otro amigo tuyo o a otro periodista no primero confirmen y después usted se dice la cosa no quiera poner la cosa porque tú buscas un view no lo hagas por view que esa cosa está volviendo loca tú no ves la gente vuelta loca en la calle haciendo videos de lo que era quiero ir para allí para aquel programa para que me entrevisten no eso viene solo si yo quisiera no vivir si yo tuviera una vaina dime porque si yo pongo algo yo sé que a mí me va a dar mucho view está bien pero tú entendiste que eso no te ayudaba no me ayudaba es que yo hice de eso yo solté eso porque esas son cosas que te vienen a la mente y lo que era que uno piensa que no es real eso no es real lo real es lo que tú haces correcto tiene que ser correcto a esa reflexión a la que yo mayormente me refiero que la gente vea que hay un cambio en ti claro ellos tienen que saber que ellos tienen que ser correctos que no dicen que yo me voy a buscar este view por esto y ya y después que tú vas a hacer con eso ah ya hablé mal de fulano pero perdóname el hecho también de que tú no eres desde que hablar por eso mismo de que un ejemplo en estos últimos en estos últimos tiempos de que yo he dado de que hablar y no se ha hablado yo me imagino que tú te das cuenta de eso si pero yo hay algunos que han hablado bueno pues tú no te puedes preocupar por eso poco quizá era lo que antes tú hacías si por eso te digo por eso que no me preocupo por lo que yo hice porque yo no estoy haciendo nada exacto ¿entiendes? exacto a muchas personas les molesta como un ejemplo si uno se pone un tichelo o un pantalón ay mira este si es fanfarrón pero tú sabes que es lo peor lo peor es hacerle caso si tú lo ignoras un consejo que yo te doy en medio de la entrevista si tú lo ignoras eso al otro día se muere claro por eso ahora me invito a ignorar a todo el mundo ellos siguen hablando y yo lo ignoro ellos lo que están esperando es que yo le ponga algo y yo no se lo voy a poner exacto y por eso que la cosa cambiara yo me alegro en antes si pero ahora no ahora no tú trabas lo tuyo del play a tu casa y hablas en el terreno claro yo me voy para el estadio y vengo para acá mi mamá me cocina mi comida me come me acuesto y me levanto y voy para donde me vuelo y ya y siempre ahora ando por lo mismo con eso que tuve ahí con eso que yo ando cero grupo grande nadie cero yes man nadie y es porque los que ahorita son malos también nadie tú eres el mejor tú eres esto tú eres lo otro y cuando te va mal que es lo que hacen claro te dan el palo porque en antes yo paraba en toda la discoteca metida ahora yo no voy a la discoteca si me voy a beber un trago que normalmente que tiene tu derecho claro me lo llevo aquí o bajo yendo a mi abuela hago un cocinado y después de ver me acostamos pero no me voy a ir a la discoteca como yo lo hacía en antes yo andaba picante en antes verdad esa de ahí que se volvía loca esa no dormía tu mamá ay yo me ponía en la discoteca loco de verdad pero esas son etapas que uno uno que es superadas si uno uno supera eso porque ya uno ve que eso no da beneficio a uno que es lo que te da beneficio tú venís de una discoteca a las 5 o 6 de la mañana que tú ganaste para jugar otro día que tú ganaste no ganaste nada perdiste tu tiempo tu sueño y tu dinero porque eso que tú vas a estar lleno todo lo devuelve por lo menos yo vuelvo y le doy alegría a mi familia que le hago una cocinada y eso ya yo doy alegría por lo menos entiendo y eso es lo que me tiene ahora me meto así mi familia y mi casa que bueno hermano gracias por su tiempo gracias por su testimonio lo que usted lo que usted necesite de meter esa gama está a la disposición no vamos a esperar a que comience la temporada y después nos sentamos a hablar tranquilos en el play vamos a hablar de un par de fuetazos no 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 cero fuetazos tenemos un acuerdo que es del play que es hablar de pelota y del play a la casa porque ahí también te gusta ahí también te gusta el cano ¿verdad? vamos a poner un chino de pimienta ¿le quieres poner un chino de pimienta? pero después después no ahora después hay que empezar primero si ahora lo digo no hay que trabajar primero y después uno habla de eso ok está bien que sea así pero trabajar y metes manos claro trabajar y después metes manos está bien esperemos que así sea claro usted verá que es así y mucha gente lo espera todo el mundo y yo espero que tú hayas aprendido de los sucesos claro que sí cuando uno le pasa algo es para uno los errores son buenos maestros si tú aprendes de ellos hay que aprender de ellos realmente exacto y tú tienes 30 ya tú no tienes 21 para que sepa es para arriba que va es para arriba que va oye tú repare tres muchachos tiene tres hijos también le voy a dar el ejemplo Jamie Mercedes estuvo con nosotros en esta entrega ya sabes lo veremos de nuevo hay que seguir hablando con el López tranquilo ahí Dios le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!